En las últimas horas, personal perteneciente al cuadrante turístico ubicado en la Plaza Alfonso López logra la captura de una persona solicitada por diferentes delitos. Dentro de la misión de estos uniformados, está asesorar y dar a conocer a todos los turistas la mejor información referente a este lugar de Bayupar. De igual forma, solicitar antecedentes a los ciudadanos que transitan por el sector. En esta labor se le solicita antecedentes al señor Wilson Rodríguez Campó, al cual le figuran órdenes de detención por los delitos de fabricación, tráfico de armas y municiones, uso privativo de las Fuerzas Armadas, hurto calificado, secuestro extorsivo, utilización ilegal de uniformes e insignias. Ante esta situación, se le hacen conocer sus derechos como persona detenida, mediante la solicitud del Juzgado Especializado de Río Hacha, con el fin de cumplir condena por 25 años. ¡Gracias!